Ya va el Jap, es un capo mafioso, que a solo manda a aniquilar. Se murió el pobre grido en el intento, y no le he vuelto a ver. Ve a saber quién disparó primero, quizá solo no sea tan bueno. Arriba, guardias gamorranos, saludad al gran segundo sol. Hija de Beider, líder rebelde, ole ya chao, ole ya chao, ole ya chao, chao, chao. Los brigadistas, te recordamos, para siempre vivirás. La pasionaria de los rebeldes, ole ya chao, ole ya chao, ole ya chao, chao, chao. No olvidaremos tu gran hazaña, la república volvió. O nuestra estrella, la más brillante, ole ya chao, ole ya chao, 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 chao. La recorraste, y te marchaste, para nunca regresar. En la galaxia republicana, ole ya chao, ole ya chao, ole ya chao, 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 chao. En la alianza, te recordamos, hasta siempre le ya chao. En la alianza, te recordamos, hasta siempre le ya chao.